El próximo 17 de agosto, Estepona acoge la 17ª edición del triatlón Villa de Estepona, una prueba que está organizada por el Ayuntamiento y Cailúa Sport y que cuenta con la colaboración de la Federación Andaluza de este Deporte, varios clubes locales y la Diputación Provincial, ya que esta prueba formará parte del circuito provincial. El plazo de inscripción finalizará una vez que se hayan completado las 500 plazas que se ofertan, 100 más que el año pasado. Los interesados en participar en esta edición ha de formalizar su participación de forma online a través de la web de la Federación Andaluza de Triatlón www.triatlónandalucia.org, donde vendrá una detallada ficha técnica de la prueba esteponera. La competición dará comienzo a las 9 de la mañana del domingo 17 de agosto, donde los participantes tendrán que realizar 750 metros a nado por la playa de la Rada, un circuito urbano de 20 kilómetros en bicicleta recorriendo la avenida de San Lorenzo Juan Carlos I y subida al polígono industrial, y como novedad, este año la carrera a pie no será por el paseo marítimo, sino por el casco urbano de Estepona, estando situada la meta en la avenida de San Lorenzo.